La Paz Fútbol Club sin ningún problema, aunque al comienzo tuvo que remontar un 0-1 en contra. Al final lo hizo sin problema y le ganó 6-1 a Destroyers. Muy poco público, mil personas y un poquito más en la cancha del Estadio Hernando Siles. Y La Paz que ya se dedicó a jugar en serio, luego de que regaló muchos puntos en la recta final del campeonato. En esa polémica decisión, tanto de La Paz como de Guavirá, de jugar a menos para evitar a Birstermán en los partidos del indirecto. Pero eso ya es historia vieja. Destroyer sorprendió muy tempranito, Martelli que se confía, el arquero que se confía también. Y tras el rebote y entre ambos aparece para marcar Grover Cuellar. Un minuto de partido, había sorpresa en el Siles y el equipo de Oscar Ramírez de Destroyers ganaba 1-1. Una pelota que no tiene mayores consecuencias, iba para el defensor, pega en la rodilla, engaña al arquero. Y ahí está siempre Grover Cuellar, un goleador importantísimo que tiene el equipo de Destroyer. O sea, iba poniendo su sello al partido y uno decía por ahí de repente, Destroyer va a sorprender de aquí para adelante con este resultado. Pero ocurrió lo que ocurre casi siempre cuando va un equipo de Santa Cruz de la Sierra. Lo trabajó bien, la Paz pudo el partido, sabía que a partir de ese gol la cosa se complicaba, entonces había que meter todos los centros que se pueda para tratar obviamente de emparejar el marcador. Y lo fue haciendo. Destroyer se metió mucho atrás, quizás esperando aguantar ese 1-0 que le diera un negocio redondo para el equipo canario. Y los remates de media distancia lo fueron matando obviamente, y los balones aéreos también al equipo canario. Aquí se salvó de milagro Destroyer del empate. El remate de Cuellar, Coradín que desvía y la pelota que pega en el travesaño. Obregón que bailotea y la falta penal. Se morfó el amague y fue a derribarlo Mauro Zanotti. Y ahí vamos a ver la reiteración, evidente el penal de Zanotti frenando la habilidad del colombiano Obregón. Dirigió el cochabambino Oscar Maldonado. Media hora del primer tiempo y la Paz comenzaba a anotar los goles. Este era el del empate, convertido por el colombiano Fabián Cuellar. La Paz formó con David Torrico, Carlos Hermosa, Fernando Martelli, Álvaro Ricaldi, Jorge Ayala, Carlos Alberto Arias, Raúl Reque, Juan Carlos Galvis, Daniel Chávez, Fabián Cuellar y John Obregón. Por supuesto, esta vez puso todo lo mejor que tenía en cancha o que tiene como elemento el señor Oscar Sanz. Destroyers con Wagner Coradín, David Andersen, Mauro Zanotti, Carlos Escalante, Jorge Suárez, Diego Valverde, Efraín Molina, Juan Noé Siles, Jorge Torrico, Carlos Castro y Gober Cuellar. John Obregón con el centro gol y la pelota que le rebota a Alejandro Molina. Que había ingresado a la cancha el número 10. El reempaso de Daniel Chávez pudo ser acabando el primer tiempo el gol de la diferencia para el equipo azulgrana. Que sin embargo, llegaría nomás ya en tiempo de adición. Con la jugada que va a iniciar Galvis por la banda derecha. Va a recibir la devolución, llega hacia el borde del área. Molina ante la marca de Zanotti. Manda el centro. John Obregón que conecta de cabeza. Y hasta ahí pudo Destroyers aguantar el empate. Gol de Obregón entonces que en la jornada de hoy marcó tres tantos para el equipo azulgrana. Es muy buena la jugada, mire cuántos defensores hay de Destroyer ahí. Levanta la pelota por arriba. Y el cabezazo justo al ángulo difícil para el arquero. Y así ya lo ganaba fácil la gente de la Paz Fútbol Club el partido por 2 a 1. Lo emparejó y después de ahí para adelante obviamente supo manejarlo. No tuvo reacción Destroyer finalmente como para pretender algo más en el compromiso. Terminaría así el primer tiempo con victoria parcial por 2 a 1 para el local. Y en el segundo tiempo va por más goles el equipo de la Paz Fútbol Club. No hay diferencia de gol pero hizo 6, igual mostró su supremacía y la eficacia que tiene a la hora de poder marcar frente a un equipo de Destroyer que se equivocó mucho quizás en el fondo sobre todo. Aquí el juez del partido Oscar Maldonado cobra tiro libre indirecto. Me parece que es correcto porque el toque o el del jugador de la Paz va hacia el arquero. Es un toque intencional. El arquero agarra con las manos. Se dio el tiro libre. Pudo haber sido una muy buena chance para el empate del equipo de Destroyers. Pero ese disparo por parte de Gobert Cuellar pegó en la barrera que salió me parece un poquito antes del pitazo del señor Oscar Maldonado. Con ese intento de Destroyers en busca del empate. Luego vino el pelotazo largo de la gente de la Paz. Para que Alejandro Molina que reiteramos reemplazó a Chávez en el primer tiempo. Marque el primero de sus dos goles. Siete minutos del segundo tiempo ya ganaba la Paz por 3 a 1. Además de Molina por Chávez ingresó Carlos Marandipi por Cuellar, por Fabián Cuellar. Jorge Cortés por Molina en el equipo de Oscar Sanz. Mientras que el señor Ramírez hizo ingresar a Hélder Cuellar por Noé Siles. Claudio Lacaba por Torrico y Ulises Morón por Suárez. Vemos ahora a John Obregón. Con el toque en retroceso para Alejandro Molina nuevamente. Que va barriendo defensores. En el ingreso mismo del área se barre y comete falta el número 24 Suárez. Si hay penal, deja la pierna estirada. No hay nada que reclamar del señor Maldonado. Y de penal el segundo que tuvo a favor el equipo de la Paz. Molina no pudo convertir. Le tapó esa pena máxima. Wagner Coradí. Fuerte el remate. Me parece bien la intención del arquero. Yo tengo mis dudas en ese penal. Me parece que sí, la falta existe, pero fuera del área. O por lo menos rayando el área. De todas maneras, no deja duda la victoria de la Paz. Hay que ver qué pasa en Santa Cruz de la Sierra. Aquí llega más goles para la gente. Este, el Balotelli boliviano, el Balotelli colombiano. Así le dice. Porque tiene el corse parecido a Balotelli. Se copia algunos gestos de Balotelli este colombiano. Que es muy buen jugador, entre otras cosas. Hay que ver. Si la Paz Fútbol fue empata o gana en Santa Cruz de la Sierra, permanecerá en la liga. En caso de perder, obviamente, también habrá tercer partido. Ha mostrado mucho más la Paz Fútbol Club. Que lo que mostró, obviamente, el equipo de Guavirá en Santa Cruz de la Sierra. En cuanto a goles. Porque, futbolísticamente, los dos ligueros ganaron en la jornada de hoy. Ese gol de Obregón, el 4-1, llegó al minuto 29 de la etapa complementaria. Ya con el resultado casi en contra para el equipo de Destroyer. Sin chances de poder igualar un 4-1. Intentó algo más en función de ataque. Y había que jugarse algo más porque el resultado era demasiado amplio para buscar alguna remontada. Y con mayor cantidad de espacios, la Paz Fútbol Club no tuvo ninguna dificultad para volver a llegar con Obregón. Y con Molina, que saca el remate y se desvía levemente en la marca del defensor del equipo de Destroyers. Y ya era el 5-1, 72 minutos del partido. Segundo gol para Molina. La revancha será el sábado, 4 de la tarde, del Estadio Tahuichi. Y reiteramos, si gana La Paz o empata La Paz, La Paz se queda en la liga. Si gana Destroyers, el partido de definición ya tiene también programado fecha, hora y día. También el miércoles 30 de mayo en el Estadio Félix Capriles. A partir de las 8 de la noche. Vamos a ver si Destroyers tiene la fuerza para poder ganar como local. Porque por lo mostrado de Destroyers, no solamente en el partido de hoy, sino en los partidos finales. Sobre todo en esa final frente a Petolero del Nacional B, le falta mucho, pero mucho al equipo canario. Para intentar al menos ascender al fútbol profesional. Pero tienen su oportunidad, esperan ellos no desaprovecharla el próximo día sábado. Cuando vemos nuevamente el gol de Obregón. Sacando la marca de Wagner Coradín. Y marcando a la media hora del segundo tiempo, el 6-1 definitivo para la victoria de La Paz. Fútbol Club en este partido que no tuvo expulsados hoy por la tarde en La Paz. Muy buena la jugada previa, echó al defensor, echó al arquero. Y definió con tranquilidad, hizo lo que quiso el colombiano. Si muestra algo de esto en el partido de vuelta, obviamente será provechoso para La Paz Fútbol Club. Destroyers no necesita marcar 5 ni 6 goles. Con 1 a 0, no hay diferencia de gol, estará forzando a un tercer partido. Pero si La Paz Fútbol Club empata, se quedará en área. Sabíamos que lo único que teníamos que hacer eran los tres puntos, ¿no? Y gracias a Dios lo pudimos hacer y por una amplia superioridad, ¿no? De pronto jugó mucho también la altura para ellos. Porque si hubiera un equipo de acá, de Limo de La Paz, y nos hubieran hecho un gol de esos que nos hicieron en el primer minuto, nos hubiera complicado mucho más, ¿no? No hay excusa la altura porque se pudo correr, se pudo tocar la pilota. Por ahí nos encontramos con varias situaciones que no nos esperamos. Y bueno, sufrimos, no sé ni cuándo salimos. ¿Van a ir, ganan en Santa Cruz y forzarán un tercer partido? Sí, tenemos que ganar ya, sí o sí, porque es para forzar un tercer partido para buscar los objetivos que es subir la liga.